Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y en este video vamos a continuar con la conexión por FTP a nuestro servidor de hosting, que en este caso es una plataforma de pruebas en el dominio sedemon.com. Lógicamente vamos a cambiar algunos parámetros aquí, porque al realizar la nueva conexión, pues tenemos que gestionar una nueva plataforma de pruebas. Entonces nos pasamos al listado de hosting. Después vamos a activar una nueva plataforma de pruebas aquí. Recordemos que tenemos como máximo 5 y aquí voy a escribir test de Laravel. ¿Por qué? Porque vamos a subir un proyecto de Laravel.com. Si está disponible, pues vamos a poder continuar. Si no, tenemos que checar con otro nombre. Bien, entonces, mientras ocurre eso, vamos a abrir una terminal. Ustedes tendrían que trabajar con su proyecto, si es que ya lo tienen, si no, a crearlo. Voy a desplazarme al escritorio. Y entonces aquí voy a crear un nuevo proyecto de Laravel con el siguiente comando, Composer, Create Project. Vamos a descargar la distribución. Esta, la última. Y después especificamos el nombre de la aplicación. Voy a colocar el nombre de Laravel también y presionamos Enter. Ahora, como mi aplicación se llama Laravel, entonces voy a crear una base de datos que se llame Laravel también. Para ello, bueno, ustedes pueden tener un gestor de base de datos. Yo lo voy a hacer desde la terminal. Entro con permisos de superusuario. Algo importante es que en la creación de proyectos con Composer, no los creen con permisos de superusuario. Mejor así, así de forma normal, porque Composer de cualquier forma no se los va a permitir. Entonces aquí voy a entrar a MySQL. Yo ya tengo un usuario y una contraseña. Entonces voy a crear una base de datos que se llame Laravel, porque así se llama mi proyecto. Y listo. Entonces voy a verificar cuáles son las bases de datos que tengo. Tengo las de Laravel y, pues, si entro a esa carpeta, digo, a esa base de datos, voy a ver que no tiene ninguna tabla todavía. Exacto, dice que está vacía. Perfecto, hasta aquí ya hemos finalizado la creación de nuestra base de datos. Salgo del intérprete de comandos de MySQL. De eso ya no me preocupo. Y aquí debemos esperar a que finalice la creación del proyecto. También vamos a checar cómo va esto, la creación de la plataforma de pruebas. Es correcto y ya está todo bien. Ahora voy a gestionar esta plataforma. Me paso al listado de hostings. Y la voy a encontrar aquí. Entonces, se llama test de Laravel. Voy a gestionar. O sea, doy un clic ahí. Y voy a entrar ya con este nuevo usuario. La IP. Voy a verificar si sigue siendo la misma. Aquí en mi FTP. Es esta dirección. Lo más recomendable es que... Sí, parece que sí modifico los datos. Entonces, modifico esta dirección IP de acá. Y vamos a cerrar la conexión. Parece ser... Ah, ya está desconectada. No hay problema. Pero en caso de que... De que no esté desconectada, pues tendríamos que desconectarla en este momento. Listo. Ya perdimos el acceso al sitio remoto. No hay problema. Recuerden, lo desconectamos con este icono de acá. Ahora vamos a reemplazar la IP. Sí. Después vamos con el usuario FTP. Que es este de aquí. Y lo vamos a colocar acá. Después vamos con la contraseña. Esa contraseña de FTP la encontramos aquí. Copiamos. Vamos a File Site. Y la pegamos acá. Puerto va a ser el 21. Y realizamos una conexión rápida. Entonces, otra vez nos va a dar la advertencia. De que estamos haciendo una conexión sin seguridad. Le damos clic en OK. Y nos tiene que arrojar todo el contenido del sitio remoto. Nos vamos aquí a web. Y este archivo que tenemos acá es el home. Al que nosotros podemos ver cuando lanzamos o publicamos esa aplicación web. Entonces, voy aquí a acceder a la página. Y voy a ver el contenido. Este contenido es el que modificamos en el video anterior. Me regreso a la terminal para verificar cómo va. Está muy bien. Ahora, antes de subir el proyecto. También debemos checar algunas cuestiones con la versión de PHP. Por ejemplo, aquí ya nos da la versión. Está en la 7.2. Y también tenemos que verificar si Laravel, o sea, en la página oficial, nos permite subir o, en este caso, ejecutar un proyecto con la versión 7.2 de PHP. En caso de que no sea así, entonces tenemos que bajar a una versión que requiera, bueno, aquí está, 7.2.5. Una versión que requiera una versión menor de PHP. Incluso aquí la podemos cambiar según el botón de acá. Tenemos la 7.2. Vamos a subir a la 7.3 para que no haya problema. También tenemos por acá la cantidad de memoria. El tiempo máximo de ejecución. Este lo vamos a dejar aquí en 90. Porque a veces hace falta más tiempo para que pueda cargar el sitio. Todos estos datos los vamos a modificar. Este, esto también, lo pasamos a 10.000 porque a veces la conexión es muy lenta y pues tiene que, ahora sí tiene que, que tratar de conectar. Bien, aquí está el número máximo de variables permitidas. También la cantidad o el tamaño de los archivos que se van a subir. Voy a poner, no sé, 25 MB para que los archivos máximos soporten eso. Bien, el máximo de memoria en MB que el hosting puede consumir, máximo 256. Vamos a dejarlo en 225. Y el tiempo máximo de PHP, perfecto, ya está. Entonces, ahora vamos a guardar los cambios. Le damos aquí en modificar datos. Luego en la parte inferior también modificar datos. Todos los que nosotros hayamos. Y también acá. Y aquí también. Ok. Perfecto, ya solamente esperamos la notificación de, de la modificación de PHP. Acá nos dice que no es posible, inténtelo. Ok, perfecto. Creo que no nos va a dejar, este, bueno, ya, creo que ya quedó. Bueno, nos regresamos aquí al, al panel. Ah, sigue con la 7.2. Es, en dado caso de que no nos deje, tendremos que, que buscar otra forma de resolverlo. Bien. Ahora, eh, tenemos también un, eh, un usuario de MySQL, esto de, de acá. Y también una contraseña. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una base de datos utilizando este usuario de MySQL. Entonces, yo les recomiendo, eh, que utilicen MySQL Workbench. Algunos otros están familiarizados con, eh, PHP MyAdmin. Pueden ustedes utilizar el que gusten. Eh, yo les recomiendo este porque, eh, pueden hacer conexiones remotas. Pueden trabajar ahí desde su computadora. Les permite hacer también diagramas, eh, de base de datos. Es muy flexible y es multiplataforma. Eh, yo lo quiero para un Ubuntu. En la versión 19.10. Que es la que estoy utilizando actualmente. Eh, voy a descargarlo. Y en cuanto descargue este archivo, voy a, a instalarlo. Bien, espero que no tarde mucho. Ahí va. Unos cuantos segundos. Bien, verifiquemos cómo va el estado aquí. Ah, perfecto. Ya ha finalizado. Ahora vamos a, a este, a, a este. Activar el, al inicio de sesión de esta aplicación. Entonces nos pasamos a Laravel. Y una vez estando allí, vamos a verificar si funciona el artisan. Perfecto. Si funciona con esto, vamos a levantar las migraciones y todo lo que necesitemos. Eh, entonces vamos a agregar un nuevo componente. Este es para agregar el módulo de autenticación. Eh, para una aplicación web de Laravel. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Eh, Composer. Todo esto debe ser sin permisos de administración. Composer. Y debe ser dentro también de la carpeta del proyecto. Eh, require. Laravel. UI. Y vamos a, a meterlo en esa carpeta. Entonces esperamos un momento. Ese comando, ¿dónde lo pueden encontrar? Lógicamente en la página oficial aquí de, de Laravel. Nos vamos a la parte de seguridad. Y encontramos la sección de autenticación. Eh, dentro de autenticación. Nos da esto. Que es este, Composer. Require. Laravel. UI. Ahí ya le quitaron la parte de, de development. Y este, para activar el módulo. Pues lo hacemos con PHP Artisan. UI. En View. Out. Entonces, eh, aquí ya ha finalizado la descarga. Voy a, a instalarlo. Regreso a una carpeta. Me paso a, a descargas. Y ahora voy a instalar, eh, MySQL Workbench. Esperamos unos segundos. Ya, ya casi está terminando. Ahora verifiquemos acá. Aquí ya terminó. Entonces, eh, con PHP Artisan. Eh, es PHP Artisan. UI View. Out. Entonces. Con esto habilitamos el módulo. Ahora, eh, aquí nos pide que instalemos npm install. Bueno, el paquete de Node. Y después ejecutemos el entorno de desarrollo para que nos descargue, eh, Bootstrap y la, y los archivos javascript. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, posiblemente marque un error ahorita porque no recuerdo tener instalado Node. De hecho, vamos a, a escribir esto. Así como nos lo menciona ahí. Install. Y es correcto. Ahí nos dice que no tenemos npm. Y si tratamos de instalar npm, también nos va a faltar el Node. Entonces, instalamos. Sudo apt install node.js. Y, una Y para aceptar todos los cambios y va a empezar a descargar. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues esperar a que finalice esta descarga y vamos a verificar la instalación de Workbench. Aquí ya ha finalizado. Entonces, este, voy a buscar aquí Workbench. Workbench. Aquí está, MySQL Workbench. Voy a borrar esto de acá, no lo necesito. Y listo, ya, ya está empezando a ejecutarse. Ah, bien. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que vamos a necesitar para conectar a ese servidor de base de datos? Eh, los parámetros son los que tenemos aquí, en la parte de usuario MySQL. Y la parte de contraseña de MySQL. Entonces, copio el usuario. Me paso a Workbench. Ah, me parece ser que lo ejecute dos veces. Voy a cerrar una. Y listo, aquí está. En esta voy a trabajar. Voy a crear una nueva conexión. Esta conexión es remota. Entonces, aquí voy a colocar Cdemon. Cpanel. Para que yo sepa que estoy haciendo la conexión remota desde acá. Entonces, en Username ya no va a ser, este, root. Sino el nombre de usuario que nos está dando aquí. Este. Sí. Perdón. Este. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la contraseña. La copiamos. La pegamos aquí. Y también necesitamos la dirección IP del servidor de base de datos. Esa. Vamos a ocupar esta, la de aquí. La misma dirección IP que el FTP. Y lo colocamos acá arriba. Hacemos el testeo de la conexión. Volvemos a colocar la contraseña. Y vamos a verificar. Sí, nos está haciendo la conexión. Bueno, aquí está, nos está mencionando, nos da la indicación que sí está utilizando una contraseña. Entonces, posiblemente no funcione si, ah, perdón, estaba copiando otra que no era. Es esta de acá. Y la colocamos aquí. Vamos a guardarla. Y nos tiene que realizar la conexión. Bueno, otro intento fallido. Vamos a revisar nuevamente. No se desesperen si luego no conecta. Tenemos que intentar hasta que lo haga. Entonces, vamos a revisar también si, si esta es la contraseña. Perdón, este, este, esta es la dirección IP. Ok, este es el usuario, maites1284. Ajá. Vamos a cambiar la contraseña. Entonces, oh, creamos un nuevo usuario. También, ah, perfecto. También esto debemos revisarlo porque a veces nos da, nos da problemas. Vamos a crear un nuevo usuario. Laravel test. Contraseña. Una contraseña que, con la que ustedes se acuerden. Perfecto. Conexiones concurrentes. Aquí ustedes pueden elegir cuántas, cuántos usuarios quieren ustedes que se puedan conectar a la base de datos al mismo tiempo. Solo para modificarla. El acceso externo lo vamos a activar porque es correcto. Eso es lo que no nos estaba permitiendo, bueno, conectarnos. Vamos a crear la cuenta. Incluso si no nos deja con Workbench, nos vamos a conectar a través de phpMyAdmin. Entonces, acá vamos a asignar unos permisos. Nos dice que no tiene permisos. Sí tiene acceso externo. Y vamos a asignar permisos. Entonces, vean que todo es muy intuitivo. Ahora, tenemos que seleccionar una base de datos. Entonces, tenemos que verificar esa base de datos. Y asignar el permiso correspondiente. Nos regresamos aquí a nuestros datos del panel. Vamos a... Yo creo que la vamos a crear desde acá. MySQL, MySQL. Aquí está. Usuarios MySQL. Acceso a base de datos. Y en MySQL. Ok. Esta es... Esta es la base de datos. Vamos a crear una nueva que se llame Laravel. Codificación UTF-8. Crear base de datos. Dice que ya existe. Entonces, como ya han creado muchos proyectos acá, por eso es que ya no es posible crear con un mismo nombre. He puesto otro. Ya está correcto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que seleccionar esta base de datos y asignar a un usuario ahí. Entonces, ya lo tenemos. Parece que ya está correcto. Vamos a entrar. Ah, posiblemente nos esté faltando el acceso desde afuera con este usuario. Ajá. Nos regresamos. Y en la parte esta de la contraseña, ver si ya es posible. Entrar. Acceso externo. Sí. Es correcto. Nombre de usuario. Laravel Test. Esta es mi contraseña de acá. Vamos a asignar los permisos. En Laravel Test. Modo activado. Operaciones. Perfecto. Ya tenemos todo esto. Entonces, vamos a habilitar todos los permisos de datos. Estructura. Otra vez estructura aquí para poder crear vistas, tablas temporales, todos los permisos. Si ustedes quieren crear un usuario en el que solamente pueda consultar o actualizar, pues pueden hacerlo también. Bien. Esto ya ha quedado. Guardamos los cambios nuevamente. Y ahora sí, vamos a acceder desde nuestro MySQL Google Bench. Ahora mi usuario es Laravel Test. Y mi contraseña es la que escribí por acá. Perfecto. Aquí nos menciona que es incompatible la conexión, pero podemos ya entrar. Aquí ya nos está dando el acceso. Le damos clic en OK. Y listo. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Pues simplemente ya la conexión a nuestra base de datos que está en el cPanel. Tenemos que esperar un poco. Continuamos de todas formas. Y listo. Ya tenemos todo esto. Entonces, se supone que acá ya tenemos la base de datos que se llama Laravel Test. Que no tiene ninguna tabla en este momento. Recuerden que en Laravel nosotros creamos las tablas de la base de datos a través de migraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a utilizar un editor de código. Por ejemplo, en mi caso Visual Studio Code. Me agrada ese editor porque tiene integrada una terminal. Y en la parte inferior vamos a habilitar una, sí, lógicamente una terminal para realizar las operaciones de migración. Entonces, cargamos el proyecto. Yo lo tengo aquí en el escritorio. Laravel. Lo cargamos. Esperamos a que cargue todo esto. Vamos a crear una base de datos por el momento sencilla para que después la creemos en el hosting. De hecho, en el hosting ya está. Mejor vamos a ver el nombre. Laravel Test X. Y esa es la que vamos a crear aquí. Laravel Test X. Incluso podemos colocar aquí el nombre del hosting. A ver. Vamos a probar esa funcionalidad. Está interesante. Espero que nos permita realizarlo. Entonces, ya desde una vez, desde este momento, vamos a setear los datos de MySQL para que nos cree la base de datos ya en línea. Ya no de forma local, sino en el MySQL, pero en línea. Voy a necesitar el hosting, que es este. Lo coloco aquí en donde dice dbhost. Vamos a cambiarlo. Pegamos la dirección IP, puerto 3306. Sigue siendo el mismo. Ahora, el nombre de la base de datos es esta de la que nosotros creamos aquí en el phpMyAdmin. Perdón, me regreso. Aquí, en usuarios MySQL. Recuerden que aquí tenemos estos datos. Laravel Test es mi nombre de usuario. Lo voy a colocar aquí. Y luego mi contraseña. Y listo. Guardo los datos. Y enseguida vamos a correr una terminal. Si no funciona, vamos a hacerlo de manera local y después lo levantamos. Entonces, con un phpArtisanMigrate. Ya tiene que conectar al servidor remoto y después arrocarnos. Bien, aquí hay un error. User email. Ah, perfecto. Aquí ocurre esto porque faltan algunas dependencias en el php que está en línea. Pero vamos a ver si ya nos creó la base de datos. Bueno, las tablas. Para ello vamos a actualizar. Parece ser que todavía no. Muy bien. Aquí está. Está la tabla de usuarios. ¿Sí? Y está la tabla de migraciones. Perfecto. Ya hemos hecho una conexión vía remota de base de datos a través de nuestro proyecto que está en local todavía. Entonces, tenemos que ver cómo arreglar esa parte de las dependencias. Posiblemente no quede en este video, sino en un video próximo. Porque al momento de levantar todos los datos, necesitamos la parte de la encriptación de, ahora sí, de algunos. Y aquí nos están diciendo que ahora sí no es compatible. Entonces, voy a crear una nueva migración. Recuerden que podemos crearlas. Perdón. Create es... Una disculpa. php artisan. Make. Migration. Recuerden que la estructura es create. Después, no sé, voy a trabajar con la parte de post. O articles. Mejor. O products. Mejor products. Es una tabla muy común. Table. Presionamos enter. Tiene que crear la migración. Y esa tabla la va a crear dentro de nuestro servidor de hosting. Si nosotros vamos aquí a phpMyAdmin, actualizamos esto, por el momento no va a aparecer. Pero cuando realicemos la migración nuevamente, ya tiene que aparecer ahí la nueva tabla. Entonces, vamos a agregar unos campos. Acá en database. En migrations. Products. Y recuerden que aquí en la parte de la creación de la tabla es en donde vamos a estar agregando cada uno de los campos. Va a ser una string. Y una name. Y después otro string. No. Mejor un... A ver. Decimal. Vamos a ver si... O verificar si existe el campo decimal. Para eso se van a guiar de aquí, de la parte de base de datos. Después en migrations. O sea, no es colocar datos así como a diestra y siniestra. Sino que tenemos que seguir las convenciones del framework. Entonces, por aquí vamos a revisar decimal, precisión, dígitos. Exacto. Aquí está. Entonces, vamos a utilizar esto. ¿Sí? Prácticamente es lo que necesitamos. Decimal. Price. Después especificamos la cantidad de enteros. Y luego la cantidad de decimales. Perfecto. Yo creo que con esos dos campos realizamos la migración. php.artisan.migrate. Y tiene que emigrarnos la... La tabla. Entonces, verificamos en nuestro... En mysql. Actualizamos. Y... Vamos a ver que es lo que está sucediendo. Esta es la de users. Bueno, si tenemos algún detalle ahí, por el momento vamos a deshabilitar el campo de email en la tabla de usuarios. Nos vamos aquí a migrations, users. Y aquí en email, quitamos lo de único. No deberíamos quitarlo. Pero en este momento no nos está respetando la parte de las migraciones. Guardamos los cambios. Recuerden que cada vez que hacemos una migración debemos guardar los cambios. Si no, no se van a aplicar. Bien. Ahora ya nos están marcando otro error. Que tiene que ver con... La contraseña. Entonces, tenemos que ir... Este... Checando todos estos datos. ¿Sí? Para... Bueno, y fallas. Para que en un futuro no... No se nos complique la existencia. Entonces, aquí vamos a quitar esto. Guardamos los cambios. Ahora... Realizamos la migración otra vez. Ok. Ahora, una vez que hacemos esto, vamos a realizar un rollback. El rollback nos permite quitar todas las migraciones que teníamos o que tenemos. Ah, y nos dice que no hay nada para hacer un rollback. Entonces, hacemos un refresh. Que va a hacer un rollback. Y después va a levantar otra vez las migraciones. No hay nada. Perfecto. Entonces, vamos a ver el error. Ok. Aquí nos menciona que la tabla usuarios ya existe. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues, nos pasamos al... Al workbench. Y vamos a quitar unas tablas. Por ejemplo, la de users. Entonces, vemos esta... Que esta es la nomenclatura. Vamos a escribir el drop. Table. Y después, Laravel. .users Entonces, ejecutamos esta instrucción. Ya nos ha quitado eso. También vamos a quitar la de migrations. Migrations. Entonces, ejecutamos también. Listo. Bien. Ahora vamos a... Hacer un refresh. O pueden solamente migrar. Y vamos a ver qué otros problemas tenemos también. Ok. Ya nos marcó otro error. El error está en la violación de... Correo electrónico en password resets. Entonces, nos pasamos a la migración de passwords. Aquí. Drop. 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 Tenemos que revisar cada una de estas... De estas partes. Bien. File jobs. Ok. Aquí nos está marcando como index el email. Realizamos un refresh. Refresh. Son cosas que... Con las que uno se puede llegar a encontrar cuando estamos trabajando ya en línea. Y sigue el error por acá. Es en password resets table. Que es esta. Sí. Vamos a quitar... Ahora verificaremos cuántas son las que nos está mostrando. Ya está la de migrations, password resets, users. Entonces, vamos a quitar esas tablas. Vamos a quitar esas tablas. Bueno, primero migrations. Luego users. Si no nos quiere quitar users. Bueno, de hecho ya quedó. Passwords. Punto. Passwords resets. Volvemos a ejecutar las migraciones. Bien. Ahora. Esperamos. Perfecto. Ya ha quedado la... La migración de todo esto. Vamos a verificar nuestra base de datos. Y ya debe estar aquí activa la tabla de productos. Products. Aquí está. Entonces, cuando hacemos la consulta, podemos ver los campos que ya agregamos. Bien. Hasta este momento ya creamos la conexión con la base de datos. Ya de forma remota con un proyecto local. Creamos las migraciones. Arreglamos algunos detalles ahí entre usuarios y contraseñas. Que no debe ser así. Pero este servidor de hosting, como es gratuito, no nos va a permitir escribir. O instalar algunas dependencias. Por ello es que las estamos eliminando. Pero si ustedes tienen la posibilidad de crearse un servidor propio de hosting. O están contratando uno. Cuando se paga un hosting, pues sí les dan la posibilidad de instalar las extensiones necesarias. Aquí no. Por eso es que lo estamos haciendo así. No es lo correcto. Pero tenemos que subir un proyecto de ejemplo. Y pues vamos a mostrarlo de la mejor forma posible. Para que no haya inconvenientes. Bien. Aquí ya se ha instalado el Node.js. Ahora vamos a instalar. apt install npm. Dice que el proceso está ocupado. Ahora tenemos que ver dónde. Bueno. Sudo apt install npm. Creo que solo lo estaba bloqueando. Ok. Listo. Vamos a aceptar los permisos. Bueno. Todo lo que necesite hacer ahí. Y recuerden que los comandos que debemos ejecutar son npm install y después npm run dev. Entonces únicamente esos dos y ya tendremos nuestra aplicación con un aspecto de bootstrap ya instalado. Bien. Entonces. Solo esperamos a que finalice esto. Por el momento ya las cosas que tenemos completas son la base de datos y también la parte de las migraciones. Y por el momento ya estamos seteando o levantando los estilos y los archivos JavaScript en nuestra aplicación. Perfecto. Aquí ya está terminando. Listo. Ahora vamos a escribir los comandos. Los ejecutamos npm install. Y lo que va a generar eso es la descarga de unos archivos que nos permitirá ya tener los estilos en nuestra aplicación. Si nosotros lo hacemos desde acá con este php artisan serve. Ya tenemos levantada la aplicación. Aquí entramos a localhost 8000. Pero cuando queramos entrar, no sé, al login o a cualquier otra ventana, a otra página, no nos va a cargar los estilos. Entonces por eso es que estamos haciendo esto. Bien. Pues ya, ya va aquí, ya poco a poco. Aquí ya está cargando los estilos, ya lo podemos ver. Le damos clic en register. Perdón, en login. Y esto es lo que aparece. Por eso es que estamos instalando el npm install. Esto. ¿Sí? Deberíamos esperar a que finalice. Voy a pausar el video para que no tarde tanto. Y en cuanto termine lo reanudamos. Ahora este procedimiento ha finalizado. Y vamos a continuar con npm run dev. Perdón, aquí tuve un error. Otra vez run dev. Y entonces lo que va a provocar esto es generar ya los estilos CSS y también los efectos con javascript. Vamos a verificarlo aquí en el navegador. Actualizamos. Todavía no los aplica. Todavía está compilando. Es por ello que aún no termina. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar unos módulos de Node. Que sirven para aplicar los estilos y efectos. Tanto para CSS como JS. Entonces ya va al 70%. Esperamos un momento. Perfecto. Aquí está. Ya compiló. Ya ha terminado. Y enseguida vamos a verificar los cambios. Actualizamos. Y es correcto. Ya tenemos todo esto. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos creado todo esto. Es momento de comenzar a subir los archivos al cPanel. Entonces ya debemos conectar con los datos que nos dio aquí el cPanel de Cdemon. Para empezar a subir todos los archivos. Eso lo haremos en un próximo video. Hasta aquí dejamos este para que no sea tan extenso. Y este. Y podamos terminar el proceso de subida. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Y continuamos en un video posterior con el procedimiento ya completo. Para finalizar la subida de un proyecto de Laravel. ¡ Cinema! Vamos a subir... Bien. Bien. ¡Paprock.